¡Suscríbete! Juegos de los listones, policías y ladrones Y el zapatito blanco tomaba las decisiones Tú lo recuerdas, lo recuerdo también El campo de béisbol allá por las vías del 30 Kilo Fighter Snowcross, Capcom contra Marvel Aquel primer casino donde pasaba mis tardes Ni Adidas, ni I-Force y que si no eran cortes Terminan en los cables de tanto patear botes Trompositazos, las retas en la cuadra Jugábamos de todo según la temporada El mundo no importaba, como me divertí Por eso el niño que fui estaría orgulloso de... ¡Get off of here! ¡Fernish it! ¡Fatality! Recuerdo a mamá como si fuera ayer Risas con mis hermanos, recuerdos de mi niñez Soy del 95 y tuve el gusto de crecer Lejos de una pantalla conectada a alguna red No, no hay internet, la diversión está en la cuadra Donde rodaba el boy durante toda la semana Gastando el barrio en las maquinitas del barrio Cuando la meta era pasar el Super Mario Formando callos los dedos jugando Metal y Slug Contra Castlevania también Crash Bandicoot Las dos trompos y canicas niños juegan en el suelo Ensuciando el uniforme siempre al salir de la escuela Me pegaba al costal con los guantes de mi abuelo Y después recibía los regaños de las dos de la TV ¡Ey! ¿Qué te puedo contar? Dragon Ball o Luna y tú te temes a la oscuridad Son a verrelo, cucú Tantas cosas comprendí ¡Ay, mamá! A pesar de todo fui feliz Nunca nada fue sencillo pero supe resistir Por eso el niño que fui está orgulloso de mí